Valledupar se une a la marcha nacional provida el próximo 4 de mayo, la cual inicia a las 4 de la tarde en el Parque Santa Lucía Antigua Entrada al Hospital Rosario Pumarejo de López. Esta marcha la estamos realizando y liderando precisamente para decirle no a la cultura de la muerte, no al aborto, no a la eutanasia, no a la refinición de las familias, no a todo eso que las diferentes agendas mundiales quieren implantar en nuestro país y que ya estamos viendo los estragos a nivel mundial. Es necesario que nos unamos todos los vallenatos a esta marcha para decirle no al aborto, no a la eutanasia y a la redefinición de la familia, porque la cultura de la muerte quiere permear nuestra sociedad de tal manera que matemos a los más indefensos, a los niños. Por eso te invito a ti que me escuches en este momento a que alcemos, que te unas ese día por los que no tienen voz. La marcha iniciará el 4 de mayo a las 4 de la tarde. Saldremos desde el Hospital Rosario Pumarejo de López, desde la entrada antigua en el Parquecito Santa Lucía. Marcharemos por toda la Avenida Los Militares hasta llegar al Parque Garupal, donde tendremos un acto simbólico, un concierto por la vida. Más de 70 ciudades se han unido a esta causa, que nosotros no seamos la excepción. Nos hemos unido con las diferentes denominaciones cristianas, con las fundaciones, ONGs, con todo tipo de público para que ese día podamos marchar y decirle sí a la vida. Rechazamos el aborto porque en el vientre materno, desde el primer momento en que el óvulo y el espermatozoide se une, hay una vida, hay una explosión de vida. Por lo tanto, hay un ser que ya es una persona y que hay que defender, que hay que amar y que hay que cuidar. En cuanto a la eutanasia, tenemos que darle ese valor a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, a que mueran dignamente, a que puedan pasar su vejez aún en enfermedades terminales, dándoles y mostrándoles todo el amor, todo el cariño que ellos en algún momento nos dieron a nosotros. Por lo tanto, de alguna manera, nosotros también debemos dárselo a ellos en esa etapa donde más nos necesitan. Finalmente, queremos invitarte a marchar. No nos quedemos en casa, salgamos a las calles, alcemos nuestra voz. Este 4 de mayo partirá la marcha desde la antigua entrada del Hospital Rosario Pumarejo de López en el Parquecito Santa Lucía. Caminaremos por toda la avenida de los militares hasta llegar al Parque Garupal, donde terminaremos con un acto simbólico, un concierto por la vida. Te esperamos.